Mi nombre es Giancarlo Gómez, vengo de Colombia. He venido con unos amigos venezolanos y colombianos a disfrutar de esta Campus Party en Brasil, ya que es la primera en Sudamérica. El calor de los brasileños es impresionante. Son personas muy amables, muy muy amables. Nos han acogido muy bien, nos han atendido muy bien. Realmente se siente uno como en casa. La tecnología que hemos encontrado, todas las exposiciones que encontramos en el evento han sido maravillosas, mucha tecnología, cosas muy futuristas. Todo ha sido impresionante, muy muy impresionante realmente. De lo que más nos ha llamado la atención han sido los simuladores, la parte de simulación que es muy buena. Los juegos han sido impresionantes. Tal vez veníamos esperando de la parte de Internet un poco más de velocidad. Pero tal vez traíamos un concepto, un pensamiento erróneo de lo que iba a ser la velocidad en Internet. Pero realmente ha sido muy buena. No lo que esperábamos, pero ha sido muy 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 buena. Las mujeres brasileñas, muy bellas las mujeres brasileñas. Y en resumidas cuentas, todo ha sido muy bueno. La comida espectacular. El buffet ha sido delicioso. Muy buena comida. Muy buena bebida. Todo ha sido maravilloso.